Hola, en este tutorial en vídeo vamos a ver qué es el modo Internet Explorer en Microsoft y cómo activarlo. Muchas páginas web aún solo ofrecen sus servicios el veterano navegador Internet Explorer, con este modo tendremos las mismas prestaciones del clásico u explorador pero usando el nuevo navegador ello. Quiere decir que podrás usar páginas web preparadas para Internet Explorer con el navegador Edge. Para activarlo es muy fácil, vamos al logo de Windows 11, clic derecho o pulsación larga sobre él, vamos a configuración ya con clic izquierdo y luego aplicaciones. Clic sobre. Optional features. Clic sobre. Web features. Escribimos Internet. Marcamos la casilla. Le damos a Next. Install. Cuando termine de instalar, reiniciamos. Ahora abrimos el navegador ello. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Clic en Configuración. Ahora vamos al menú de la derecha a pulsar sobre Navegador Prederminado. En el apartado de de permitir que Internet Explorer habrá sitios en Microsoft y debemos seleccionar solo en sitios no permitidos, eso es lo recomendado. También es recomendable activar el interruptor que permite que los sitios se vuelvan a cargar en el modo de Internet Explorer. reiniciamos. A partir de este momento, si un sitio web no carga como se esperaba en el ello, simplemente acceda a su menú y use la opción recargar en modo Internet Explorer como estoy mostrando yo en el vídeo. Esto es todo amigas y amigos, ojalá les haya gustado y haya podido ganar algún like. De todas formas muchas gracias por la visita. Buena suerte. Chao.